La Alianza del Pacífico cumple 10 años de vida trabajando y logrando resultados concretos para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Fortalecimos el comercio, suprimimos las visas de turismo y negocios de corta duración, promovimos las becas estudiantiles, desarrollamos un ecosistema para apoyar el emprendimiento y la innovación, lanzamos un fondo de capital específico para ellos y establecimos el mercado integrado latinoamericano, entre muchas otras cosas. Pero no paramos ahí. En la última cumbre realizada en Santiago, los presidentes dieron el vamos a grandes temas que le interesan a nuestros países. La declaración sobre igualdad de género para aumentar la participación de la mujer en la economía. La creación del mercado digital regional para facilitar el comercio digital y con ello reactivar la economía. La hoja de ruta hacia una gestión sostenible de plásticos, porque el cuidado del medio ambiente es fundamental en nuestros países. Nuestro desafío hoy es continuar consolidando esta área de integración que hemos logrado, siempre enfocados en el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así, con el centro puesto en nuestra gente, lograr hacia el 2030 un mecanismo mucho más integrado, más global y más conectado.